Amigos de IWRG, estamos con la leyenda Black Terry, hoy desafortunadamente pierde la cabellera en la guerra del gol. Fíjate que no fue desafortunadamente porque fueron dos, pero fueron doce, es lo que yo te estoy diciendo, si haya sido el solito le reconozco, mira que le reconozco si haya sido el solito el que me derrota, voy y hasta le beso los pies, porque haya reconocido en ese momento, el joven que en algunas ocasiones le he tenido que dar algunos consejos y creo que si los ha aprovechado, los ha aprovechado, pero esta vez, esta ocasión, creo que ese triunfo se le nubló, se le nubló porque no fue el solito y el público se está dando cuenta de que no fue el solo quien me ganó, te digo, si me haya ganado el solo, créeme que le reconozco que va hacia arriba, pero así no, así no se hacen las cosas. Justamente Puma de Oro es uno de los elementos que desde la Academia Phil se ha formado, ha pasado por las manos de Black Terry y en este momento, digamos de alguna manera, el alumno superó al maestro. Sí, sí, creo que desde hace poco tiempo de ser mi alumno porque él ya se cree hecho, él ya se cree que ya alcanzó lo máximo y no, y no, esta caballera le haya servido de mucho si me haya derrotado el solito y créeme que si me haya derrotado el solo, voy y hasta le beso los pies, hasta le digo, muchacho, eres bueno, eres grande, pero así, créeme que no, No, créeme que no porque fueron dos, tuvieron que ser dos para ganarme y conste, juventud, juventud con mis años y tuvieron que ser dos los que tuvieron que para ganarme. Si ha sido uno, créeme que te repito una vez más, lo haya reconocido y le haya dicho, joven, mis respetos, pero así, créeme que no. Las palabras de Black Terry, esto fue la Guerra del Golfo IWRG 2022, somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana.